Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiero El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla. Yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que las oficinas de la Dirección General de Bachillerato y la Biblioteca Carlos Fuentes fueron tomadas por los integrantes del Sindicato Magisterial Veracruzano para denunciar que la Secretaría de Educación de Veracruz pretende eliminar el pago del bono decembrino de 2.900 pesos, la prestación para la compra de juguetes y su participación en las rifas decembrinas. Lluvias y tormentas eléctricas se prevén para este martes y miércoles en territorio veracruzano derivado del paso de la Onda Tropical 15 al sureste del Golfo de México y la 16 en la península de Yucatán. Ante la negativa de la Secretaría de Educación de Veracruz para entregar más de 3.000 butacas a escuelas de educación básica y media superior localizadas en municipios como Ayahualulco, Aguadulce y San Rafael, entre otros, a fin de que los estudiantes puedan contar con el mobiliario, los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez se manifestaron en la dependencia estatal. La Procuraduría General de la República imputó a Javier Duarte de Ochoa el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, sólo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral determinó que fue menor el número de candidatos de la coalición PAN-PRD que rebasaron los topes de campaña, el monto se disparó a 6 millones 300 mil pesos e involucra a nueve virtuales alcaldes. El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano anunció una marcha en contra de la evaluación, la cual inicia este jueves en la CEPA. Se convoca a una mega marcha con el respaldo nacional, por supuesto, para el Estado de Veracruz, debido a que nuevamente en esta embatida del gobierno están notificando a más de 3 mil maestros para que vayan a una evaluación punitiva, en la que en esta evaluación el maestro entrega su plaza base. El decirles que en esta mega marcha que iniciaremos a las 9 de la mañana el día 20 de julio, en la Secretaría de Educación de Veracruz, nos acompaña Oaxaca, nos acompaña Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Puebla, coberturando y dando el posicionamiento de que Veracruz no está solo y de que en Veracruz no se va a permitir que pase esta evaluación punitiva. Conforme al calendario escolar, a partir de este martes 18 de julio, ha iniciado el periodo vacacional de verano en Veracruz. Más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos están de descanso. Habrán de reincorporarse el próximo 21 de agosto. Tras la extradición de Javier Duarte de Ochoa a México para enfrentar el proceso legal en su contra, el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, exigió a las autoridades federales dar un castigo ejemplar al ex titular del Ejecutivo. Guillermo Melo anunció su desacuerdo en la cancelación del Foro Artístico-Cultural 2017, por lo que solicitó al gobernador que los tomen en cuenta y al director del IVEC, Enrique Márquez Almanzán, por su decisión unilateral de cancelar este foro, el cual se ha realizado desde la primera Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Ángel Llunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, a toda la sociedad veracruzana. La comunidad artística y cultural manifiesta su inconformidad, descontento y preocupación por la decisión unilateral del director del IVEC, Enrique Márquez Almanzán, de cancelar el foro artístico-cultural que forma parte esencial de este evento y que ha llevado a cabo desde la primera edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, la cual ha servido como un espacio para la expresión de la diversidad cultural y artística no sólo de Veracruz, sino de todo el país. Condenamos enérgicamente la decisión de los organizadores de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de excluir el foro artístico-cultural y no sorprende que el director del IVEC minimice el impacto que esa decisión pueda tener en su desarrollo, ya que a lo largo de casi tres décadas se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional después de las ferias de México, Guadalajara y Buenos Aires. El Partido del Trabajo anunció que el INE no quiere tomar acciones contra los que rebasaron el tope de campañas de la elección pasada. También dijo que el Congreso del Estado y la fracción de Morena debe dar una disculpa a Eva Cadena, ya que la juzgaron sin que se defendiera en su momento. El INE está demostrando una gran irresponsabilidad, así como una incapacidad. Junto con la unidad técnica de fiscalización, vemos a sus consejeros exhibiendo una parcialidad en cuanto a su ejercicio. El INE está violentando la ley electoral. ¿Por qué decimos esto? Porque han rebasado el tope de campaña muchísimos municipios aquí en Veracruz y tenemos el caso a nivel nacional de Coahuila, en donde los partidos viejos rebasaron el tope de campaña y el INE fue incapaz o no quiso ver. Por otro lado, queremos expresar también el tema de Eva Cadena. Eva Cadena fue absuelta. Eva Cadena, los delitos electorales, demostró que no procedían, ya sea porque no fue posible acercar las pruebas suficientes y bastantes, pero también hay que reconocer que al ser absuelta, las personas y los grupos políticos que la denotaban, quieren decir con ello que deben de darle una disculpa, tienen que darle una disculpa sobre todo el órgano del Congreso del Estado y también Morena. La editorial del gobierno anuncia su séptimo concurso de cuento infantil 2017, el cual da apertura a los sistemas electrónicos para que todos los niños puedan mandar sus cuentos vía electrónica. Los cuentos que resulten ganadores serán impresos por la editorial del gobierno. En este caso, pues también les quiero comentar, hay una diferencia. Todos los relatos que nos envíen los vamos a recibir vía correo electrónico para que pueda haber una apertura a nivel estatal, para que se pueda participar, pues no únicamente algunos municipios cercanos. Anteriormente se pedían también impresos y era más complicado que la gente pudiera participar, puesto que requiere algún puesto de dinero. En este caso, todo lo vamos a recibir a través del correo electrónico oficial de la Editora de Gobierno, que es editoragobierno.veracruz.gov.mx. Y buscamos ampliar nuestro grado de participación en la elaboración de estos cuentos al abrir estas dos categorías, al tener ahora una categoría más. Quisiéramos dejar constancia de que esta convocatoria tiene un esfuerzo detrás, pero buscamos el beneplácito de contar con mayores participaciones de todo Veracruz. La característica de tener ahora lecturado ya el correo para que puedan enviar por allí las... Ya nos hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilum. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!